La Guardia Civil ha liberado a una menor de edad y de nacionalidad búlgara que llevaba cerca de medio año retenida e incomunicada contra su voluntad, en una vivienda de una localidad valenciana. Los captores, además, tenían retenida su documentación. La joven se encontraba retenida con fines de explotación sexual y sufría acoso físico y psíquico. Por estos hechos, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas de una misma familia. Según apuntan las investigaciones, la menor pudo haber llegado a España bajo el engaño de que venía a disfrutar de unas vacaciones. ¡Gracias!